Pues nada, mañana me voy para Canarias. Ya tengo la maleta, las chuelitas, el bañador, y nada, para celebrarlo, y para celebrar la Navidad, voy a cantar la Navidad caliente. Llega la Navidad caliente, atraso el reloj, vuelvo a días de parrandeo, vacilando y cogiendo sol. Llega la Navidad caliente y gozando estoy, con las uvas ahí en la playa, con salsita y mojo pijón. Y aquí la cuento, todo el mundo vuelve un barraquito y nos vemos, llega el 24 y se llena los calderos, todas las abuelas quieren vernos engordar. Y por la noche, llega el Teteretra, el tanganazo y el postre, vamos a brindar y que nadie se repoche, tira pa' los bares, que hoy no nos van a cerrar. Llega la Navidad caliente, atraso el reloj, vuelvo a días de parrandeo, vacilando y cogiendo sol. Y llega la Navidad caliente y gozando estoy, con las uvas ahí en la playa, con salsita y mojo pijón. Sigue el tema, todo 31 vamos pa' la verbena, de comer engasso, bailecita y canela, tira pa' la orilla, que va pronto a amanecer. Llega el día, un sucesito rápido y de vuelta a la vida, el sol te calienta y el sal y te respiras, vuelvo a unos churritos, año nuevo hecho a correr. Llega la Navidad caliente, atraso el reloj, vuelvo a días de parrandeo, vacilando y cogiendo sol. Y llega la Navidad caliente y gozando estoy, con las uvas ahí en la playa, con salsita y mojo pijón. Vamos, sigue, sigue, vamos a buscar el regalito perfecto, vámonos pa'l rastro que seguro te encuentro, una batucada y de nuevo a huarachar. Vamos pa' casa, que ya se hace tarde y si lo relleno cala, pija tus zapatos en el saguán y descansa, que mañana pronto alguien te va a despertar. Llega la Navidad caliente, atraso el reloj, vuelvo a días de parrandeo, vacilando y cogiendo sol. Llega la Navidad caliente y gozando estoy, con las uvas ahí en la playa, con salsita y mojo pijón. Llega la Navidad caliente, atraso el reloj, vuelvo a días de parrandeo, vacilando y cogiendo sol. Llega la Navidad caliente, atraso el reloj, vuelvo a días de parrandeo, vacilando y cogiendo sol. Llega la Navidad caliente, atraso el reloj, vuelvo a days de parrandeo, vacilando y cogiendo sol. ¡Gracias!